¿Qué onda gente? Vamos a seguir en Super Mario Wonder Y que hicimos las cascadas doradas Y vamos... Estamos yendo lento me parece, muy lento Pero... creo que... Creo que es la dirección correcta Creo que tenemos que tomarnos las cosas con calma ¿A quién lo escuché hablar del FOMO? Fichas flotantes O sea, la desesperación de quedarte afuera Pero novedoso, de perderte juegos Hay que ser tranquilos Me asusté Bien Estos niveles son... Como bonus, son... Nadas y agarrar las cosas Pero miren como con cosas sencillas Lo hacen entretenido Ya había otros niveles así En los otros Super Mario Me hicieron acordar el... En el... New Super Mario Bros. 2 Cuando tenías que pegarle a los honguitos Para que... Bueno... Yo me entiendo No les hacía entender a los otros Yo me entiendo Pero me entienden lo que les digo Quiero decir, ¿no? Prueba Intermedia Persecución Vertical Por el momento estás yendo muy... Tranqui Está bien Hay una isla especial que le dejamos Que es la rítmica Que esa tendríamos que ver Prueba Intermedia Persecución Vertical Yo tengo que... Seguir a ese A ver qué me dice este ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Sí, yo también Digo, ¿qué fue eso? Vamos a perseguirlo La música también me está gustando Tiene música linda Esta es música muy de... De selva Así como de... Bueno, depende de los instrumentos Ojo Vi un video Donde hablaban sobre eso De cómo Dependiendo de los instrumentos Te hace sentir En un lugar o no Los niveles de agua Son de tal forma Sí, yo también lo vi Se fue para acá ¿Por qué hablaba con la flor? Bueno, eso es el juego este Que hables con las flores Le re mal Ay, ay, ay Momento, momento Que soy lento Tienen que saltar Para que salte en agua Y saltar después Ahora sí Uh Checkpoint, decime Que me hago grande Sí, bien, perfecto Pero no sé si correrlo Entremos por acá Está ahí esa cosita Ah, ya entendí Ya entendí Ahora Es genial Es genial Es genial ¿Qué quieren que les diga? Y es sencillo Y es genial Vos con tu salto Lo explico Pongo pausa Para explicarlo Vos con tu salto Haces saltar A ese enemigo Que te copia Y con eso Golpeás el botón ese Para que se ponga El suelo abajo Y a la vez Para que puedas pasar Porque abajo Está lleno de pinchos Que te matan Y a la vez Eso caen enemigos Y que vos tenés que Tratar de evitarlo Para agarrar la moneda Es sencillo Y es divertido Y es desafiante Oh Dios Se va Cada vez que me acerco Ahí está Pero no sé si agarrarlo O es la flor No sé si lo piso No No, no puedo pisarlo A ver El power point El power point El power point Perdí Si le pego Con esto Ojo Estaba dentro La flor La flor Y allá vamos Ahí se vuelve Todo re loco No, no, no Me convertí ahora En esto No, no Se sorprende Constantemente El juego ¿Qué quieren que te diga? Lo implement Lo implementaron Esto es muy Como el gorrito De Del Del Mario Odyssey Pero lo implementaron Mejor Siento que está mejor Implementado O implementado O muy similar Tampoco Es que el Mario Odyssey No me Se acerca El gran final A ver Y ya me estoy Olvidando Todas las Las monedas Sí, wonderful Me faltó una moneda Hay varios niveles Que me faltaron Una No, a ver Ahí Muy buena No tengo más Que decir Muy, muy buena No sé si Qué espectáculo Sí No sé si merecía El Goti Para mí Valdur's Gate Está bien Que haya ganado El Goti Pero este juego Está muy lindo Está muy, muy bueno Es muy innovador No, no, no No quiero saltar Porque me va a romper Es un hijo Yo sabía Momento que soy lento Que tengo la insignia Decime Que llego Sí Tomate Tenemos otro La sensación Que te deja Este juego Al Al jugar Es como le comentaba Bien, maravilloso Es De diversión De diversión Eso es lo que pasa Y de diversión Y de desafío Y no es Como el otro juego No voy a decirlo Le estoy dando palos 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 Nada, bueno Cuídense Bye Espero que les haya gustado Todo el video Nos vemos Mañana